Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Rey Music He llegado a su casa porque sé Rey Music Que a pesar que el compadre se nos fue Rey Music Yo sé que aquí cerquita está conmigo Rey Music Y principalmente con usted Hey, bebé, escuchas Los mejores éxitos y clásicos Al ritmo de Rey Music El templo musical de Guayana En las mezclas DJ Heider A dúo con Raider Me Yo no sé que te van a contar De mil los años Si tú sabes bien Que todo el tiempo te he buscado Mira lo que el tiempo va diciendo No es mentira Ya debes saber de las verdades de mi vida Siempre te he llevado a ti en el alma He tratado de olvidarte y nada Nada lo ha logrado Que te olvide, corazón Dios, tú que sabes Cuánto la he querido Dame fuerza que se irá y en mis recuerdos Permanecerá hasta morir Ay amor, tú sabes Ay amor, tú sabes Cuántas penas tengo Una más ahora Tu resentimiento Déjate de rabia Porque yo te quiero No quiero que dudes De mis sentimientos Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Reírse No quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te compensaba Que yo moría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste robar Como hojas al viento En el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido o más bien olvidado Abraham Villegas The Manager Red Music Hoy quisiera Que por fin te aparecieras El templo musical Que me sonrieras Y llorarás con mis penas Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Frente a frente y saludarte Y en un alevato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un alevato De mi vida loca Date un besito En la boca Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Rey Music Me perderé en los años Tiene remordimiento Contigo soy egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Y me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado Lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar Todas las faltas No volveré a separarme De tu lado Aunque me han dicho Que todavía me amas Y hoy que de beso No me crees que he cambiado Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quiere nos casamos Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quiere nos casamos Vuelve mi amor Vuelve 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 Sin mi no vivo Yo no puedo perder El intento Que te tengo que tener En mis brazos Y si mañana avises No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Reviéndose Sé que tienes todo Para ser muy feliz El templo musical Sobre todo mi cariño Mi sincero amor Te digo Porque lo puedo sentir Y alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Me da tristeza Cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven Abrazame Verte contenta Ese es mi deseo Escúchame Que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil Fallarte Arte en extremo Lir Maris Alondra No sé por qué Vives desconfiada Si ya te di Todo mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz El templo musical Olvida ya Esos alos Que viven en ti En vez de reclamar Me dame versos En vez de pelearme Una caricia En vez de celarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos Linda Le sacamos más provecho A nuestras vidas Si no peleamos Nos queremos Más y más Más y más Si no peleamos Linda Le sacamos más provecho A nuestras vidas Si no peleamos Nena Nos queremos Más y más Religiose Ay yo sé bien Que te sigo infiel Que ven el hombre Casi no se nota Que ves triste Que lo hagas a mi mujer Porque pierde de valor Y muchas cosas Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Porque tú Porque tú Me heriste el alma Tanto que yo te amaba Mujer Yo si te adoraba Como Dios manda Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que muriera Ese amor Tan distinto Sabes bien Que la falla No es tuya No debiste Hacer eso Conmigo Y yo Yo soy un hombre Un hombre fuego He tratado He tratado siempre De ser feliz Y tú No me respondes Todo lo bello Y acabaste Y también Acabaste a mí Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que no eres Que no eres Ese amor tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo DJ Hayder El creativo DJ Raider Mate Arte en extremo Lirmaris Alondra Rey Música El templo Música Dios le dijo Al hombre Portese bien Haga par Pero nunca Haga la guerra Muchos no le han querido Obedecer Por eso en el mundo Hay tantos problemas Y también Le dijo A la mujer Pide bien Del hombre Que la quiera Sabe usted Que no puede ser Lo entiendo Porque pierde Mi bendición eterna Y el consejo Ya sabe Que ha perdido Sabes bien Que no ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya Y que Alza la mano Si existe un hombre Que haya trapezado Solo una mujer No Ninguno lo hace Y la que tome Y es porque la quiere Y la adora También Sabe bien Que no ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo Ready Music Hoy quiero amanecer Tomándole unos tragos Ay brindando Con el alma Por ella En En Música Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mi no me falta una pena DJ Rider Me Enamore de una niña muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llamé Y que presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contesto la mamá No No me la llames más No me la molestes más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar DJ Heider El Creativo Arte en extremo Lirmaris Alondra Abraham Villegas Con tanto esfuerzo Logra en poco tiempo consolidar el nombre Que se hace sentir Rey Music Display Como no puedo verte Ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte Haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa Yo te sigo queriendo Y con mucho respeto Te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez Que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así Me va a contestar No No me la llames más No me la molestes más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Rey Music Me has hecho saber Que ya no quieres vivir contigo El templo musical Que vas a olvidar Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Por las cosas Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es visitarme Me curo solo las vidas Que yo lo que hago es visitarme Me curo solo las vidas Y continúan Enérito, Rueda y José Con sabor a la monja Comencé a luchar Cuando me enamoraron Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No te importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele Que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno Por su lado Hoy tu pretexto Es que siempre Vives sola No cae en cuenta Que tú también Has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Es una historia que llegó a su fin Después de hadas Después de hadas y magia sin par Amor profundo Tan dentro de mí Que me maldices Has herenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas Te romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá Mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma No gobierna Lo digo yo Negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Ya la suerte está echada es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inmútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse DJ Raider DJ Raider Me ¡Gracias! 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 Son unos versos que habla de un querer Que ella más nunca vuelve a repetir Como sesnillo y mayor una vez Como sesnillo y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que llegan en permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Que te maldicen Rey Music El templo musical de Guayana Un solo rostro Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Imposible de acabar Ahora somos tú y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque me tiene todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito O me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito O me lo acaba cualquiera Y así se quiere Vamos a la letra Y tu madre ya hay Y tu madre ya hay Yo no sé por qué no quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza Y ser para ti Tengo que ganarle a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena Y sencilla Y amorosa Por eso fue que me avisé Y aunque tengo mis defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver juntitos Y enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te amo y te extraño Y vives aquí en todo momento Que te quiero, te amo y te extraño Y vives aquí en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar viejitos Porque este amor tan bonito O me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Recordar momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Y el dolor De partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor De aquel amor Al final Sinвид ¡Suscríbete! No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no separa me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad que te lastima el corazón Se nota legua que estás sufriendo por un amor Se nota legua que estás sufriendo por un amor Ven espera un momento Pensé que era imposible que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Hay idea de tenerte Me diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy te dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarte la vida Por tenerte otra vez Me inventas tu mundo Te duda Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Estos amores Tú con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Uno a uno tus pasos Conseguíes que encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca Pero no eres la misma He perdido la fe Que me guarde el destino Que me guarde el destino A mi vida vacía Hoy te regreso a tu puerto Sin saber lo que quieres Sin saber lo que quieres Alegría Alegría en mis tristezas Con tus promesas Me diste la vida Es un punto No me dejes Me inventas tu mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia De tus amores Tú con tus caprichos Domina Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Rey Music ¿Quién preguntará Por mí Después que me fui El templo musical A perder de mi andar De Guayana ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez Esta vez Ya te declaro de duda Esta vez Esta vez No saldrá el sol de siempre Que te engañaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas Una a una Ay dime Si no es cierto Que viví con ti Y que tu mi estado Tan solo sufrir Písate las flores Que había divertido Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin Hace encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Como olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo hiciste así Ay si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Cosas que eran mías Pero ya doblaron Campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Amor Compadre La buena razón A mí 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 Es de noche ya Lo ves La tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver Que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya Dime ya Lo que vas a decir Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da Algún fiel Lo recibe Ay Quiso detenerme Lo hizo mirar Dijo Y no iba a dolarme Que lo hizo intentar Se lo ha ido hablando La tuya Tiene que marcharme Era su final Caminaré Como un errante Al fin Hasta encontrar Quizás mi propio Rigo cielo azul Que tienes para mí Me dará Más nunca otro sufrir Ay Si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Ay Todavía tengo en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanas en mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar Por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal señor No te puedo perdonar Por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal señor No te puedo perdonar No Pa' mi bien o pa' mi mal señor No te puedo perdonar Por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal señor